Fausto Celorio El mexicano genio detrás de la máquina que ha alimentado a México por más de 70 años. En 1904, Everardo Rodríguez y Luis Romero fueron los primeros en construir una máquina para automatizar, aunque fuera en parte, el proceso. Su invento consistía básicamente en una transportadora que llevaba las tortillas al comal. El resultado, 16.000 tortillas fabricadas en un día. No obstante, el primer aparato para darle forma a las tortillas data de 1905, cuando Ramón Benítez juntó dos placas cuadradas que, con ayuda de una palanca, aplastaban la masa para adelgazarles y luego hacerlas pasar por el fuego. Como dato curioso, su recubrimiento era de hojas de plátano para evitar que la masa se pegara a las placas. Apenas cinco años después, Luis Romero fabricó una máquina de rodillos y troquelado, es decir, un mecanismo ya no solo para aplastar la masa, sino para recortarle de manera automática. Así, varias actualizaciones llegaron con el paso de los años, una en 1915 por la empresa, la India, incorporaba un horno para el cocimiento continuo de las tortillas, Otro en 1920 fue el primero en utilizar gas, y una más en 1921 creada también por Luis Romero ocupaba petróleo. Pero fue hasta 1947 cuando Fausto Celorio implementó el sistema de rodillos para troquelar y transportar la tortilla, por lo que le es recordado como el auténtico inventor de la tortilladora. La revolución de la tortilla De origen veracruzano, se dice que en sus inicios Celorio comercializaba su máquina a escondidas de las mujeres que vendían tortillas hechas a mano, pues tenía miedo de que le atacaran. Las ventas de Celorio eran muy modestas en un inicio. A principios de la década de los 50, apenas se las arreglaba para vender una máquina al mes. Tras su asociación con Alfonso Gándara, un ingeniero del Instituto Politécnico Nacional que había encontrado la manera de perfeccionar el proceso dándole más textura a la tortilla, las ventas se dispararon a 40 máquinas, por semana. Con todo y todo el invento aún era imperfecto. Principalmente tiene problemas en la regulación del calor, de manera que el sobrecalentamiento es un constante tema. Sin embargo, Celorio no se conforma con su primer diseño y en 1959 le realiza varias mejoras, principalmente con ayuda de tuberías internas para darle una mejor conducción al gas y por lo tanto aprovechando mejor el calor. Nuevas adaptaciones llegan en 1963, y el resultado es una máquina duplex capaz de producir 132 kilogramos de tortillas, en tan solo una hora. Celorio no solo se encargó de la recolección de tecnologías hasta entonces, sino que implementó sus propias innovaciones y continuó dándole actualización constante a su patente. Su personalidad, emprendedora e innovadora le hizo mantenerse vigente cuando a mediados del siglo la revolución en el proceso de fabricar tortillas estaba en su apogeo. Así se explica que en 1975, ya con una presencia predominante en el mercado, su empresa, que llevaba por nombre su apellido, lanzara las primeras máquinas de bajo consumo, capaces de ahorrar hasta un 50% de gas en comparación con cualquier otra más. Su producción también aumenta, las máquinas ahora son capaces de producir entre 100 y 200 kilogramos por hora. A las tortilladoras de bajo consumo le sigue un gran intervalo de tiempo sin ninguna innovación grande para las máquinas. Hasta el encendido eléctrico. En 1995 Celorio crea una máquina menor que una duplex pero más grande que una sencilla, que produce 131 kilos de tortilla por hora. Se trata de la U-4000 que usa ya un chasis horizontal y un sistema exclusivo de encendido electrónico, a fin de hacer a la tortilladora más segura evitando el uso del mechero para encenderla. Y apenas un año después, Celorio muere, con 87 años en su haber. Entre 1960 y 1980 Celorio de las ingenió para vender 42.000 tortilladoras, más del doble que su competidor con mayor presencia, Oscar Berastegui. Una mente detrás de 150 inventos. A Celorio se le atribuyen más de 150 inventos que aportaron a la renovación industrial y tecnológica del siglo XX, por lo que se le es recordado como un símbolo del emprendedurismo, estandarte de la innovación a nivel internacional y piedra angular de la revolución del maíz. Las tortilladoras de Celorio se han hecho presentes en México y en el mundo. Más de 100.000 tortilladoras con su apellido como marca han cruzado fronteras y están presentes en otros países, como Estados Unidos, India, ciertas áreas de Medio Oriente y algunas otras de África. Más de 100.000 tortilladoras con su apellido como marca han cruzado fronteras y están presentes en México.